La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha acordado elevar a la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la propuesta para autorizar un trasvase de 20 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo para el mes de marzo, un acuerdo que se adoptó el pasado 8 de marzo. El Gobierno regional valora este nuevo desvío y pide estar dentro de esta comisión. Es la primera vez en la que se nos ha comunicado la aprobación de un trasvase. Nosotros consideramos que está bien que se nos comunique, pero no es que queremos que se nos comunique. Queremos estar en esa comisión de explotación del Acueducto Tajo Segura, donde se aprueban los diferentes trasvases, para saber de antemano qué razones se esgrimen para aprobar los trasvases y qué cuentas, qué números tenemos en los pantanos de cabecera para que se aprueben esos trasvases. Y con gráficos muestra la situación de Entrepeñas y Buendía. A día de hoy ya estamos por debajo, bastante por debajo, del nivel que tenía el embalse de Buendía el año pasado por estas mismas fechas. Y si cogemos el embalse de Entrepeñas, cogemos el gráfico, vemos que esta línea está a punto de cruzarse con la línea que tenían el año pasado, el embalse de Entrepeñas. Eso quiere decir que nos vamos a enfrentar a un año hidrológico, a una primavera y a un verano mucho peor que el año pasado. En este encuentro, la Comisión también propone revisar a principios del mes de abril la evolución de la coyuntura hidrográfica a fin de elaborar propuestas de trasvase también para dicho mes de abril. En el caso de que se tuviese que interrumpir el envío de agua por necesidades de realizar obras de reparación o bien por otros motivos, plantea que se pongan de acuerdo las confederaciones hidrográficas del Tajo, Júcar y Segura para enviar los volúmenes de agua que correspondieran al tiempo estimado para la duración de sus trabajos o de paralización del transporte del agua. Jarro de agua fría, de nuevo para Castilla-La Mancha, que recibe esta vez la información a través de un correo electrónico. Un comunicado, asegura la consejera de Fomento Diferente, y que tiene la aprobación de ese desvío del Tajo al Segura por parte de la Comisión de Explotación y que la ministra tiene ahora que aprobar el decreto.